Más de 20.000 nacionalistas recibieron al actual presidente Juan Ordando Hernández en el municipio de Tocoa, donde llegaron de diferentes partes del departamento de Colón respaldando la propuesta para que el mandatario hondureño y actual precandidato del partido nacional siga dirigiendo el país por cuatro años más. Hoy estamos aquí en Tocoa, Colón, marcando un antes y un después, después de lograr avanzar en el tema de seguridad. Después de lograr los presupuestos necesarios para la inversión en vida mejor, atendiendo al más humilde, al que más necesita. Luego viene también lo que ya muchos saben en el departamento, una inversión importante con el sector privado, el cítrico. Más ampliación en el tema de Banano, las carreteras, el puerto y sobre todo, además de lo que puede ser el corredor turístico, hasta Atela, viene a Ceiba, pero antes va a salir de Ceiba a Zabá, a Tocoa, a Trujillo, la construcción de una nueva infraestructura que va a ir a pegar a lo que debe ser uno de los puertos más importantes del Caribe, como tenemos planificado que lo sea el puerto de Castilla. Estoy contento porque ya el corredor agrícola va avanzando de Colón a Olancho y está empalmando en los próximos meses a lo que es el corredor seco que va hasta el sur de Honduras. Esa es una vía muy importante para desarrollar el agro en Colón y en Olancho. Pero también es importante que ustedes sepan lo que ya se ha venido gestando y que pronto lo mirarán en esta Semana Santa, el enorme flujo de turistas nacionales a Trujillo y a otros destinos aquí en el departamento. El corredor Atlántida-Colón es uno de los corredores más importantes en el despegue de Honduras. Por eso lo que está gestando en este momento y lo que van a ver en los próximos días va a ser algo que va a marcar un antes y un después. Estoy entusiasta, alegre, pidiéndole a todos también, los que así consideren, que este 12 de marzo nos acompañen en las elecciones externas del Partido Nacional. Bueno, ¿para qué le voy a decir que no, sí, sí? No, yo sí sabía que iba a haber algún ambiente, pero no me esperé que fuera de esta dimensión. Así es de que muchas gracias por las muestras de cariño. Presidente, su participación en Sabá dijo que ahora el departamento de Colón lo va a tener de visita más seguido, presidente, ¿esto es cierto? Estamos contentos porque lo que hemos empezado a construir, ya no solamente desde el gobierno, hemos logrado convencer a muchos inversionistas nacionales y extranjeros que inviertan en el departamento, en Atlántida, y es impresionante el nivel de confianza de los inversionistas. Solo así vamos a levantar el país. Voy a empezar a supervisar un día de estos, lo van a ver por las redes porque no aviso, el tema del corredor agrícola y luego también este bacheo que viene de Ceiba hasta Sabá, luego hasta acá, pero que tiene que terminar con una construcción de un proyecto nuevo que ya prácticamente tenemos el financiamiento. Y luego también la presencia de Banaprov y el nuevo Banco de Desarrollo del país, porque aquí tenemos mucho potencial, pero necesitamos servicios de crédito especializados para todo este sector. Presidente, ¿vamos a tener vivienda? ¿Vamos avanzando con Vida Mejor, una vivienda es la que nosotros donamos, nueva, pero también el mejoramiento de la vivienda existente y viene otra cosa que es grande, que se llama Conviviendo, que es el financiamiento a quienes trabajan en el sector privado o público y nosotros damos un subsidio muy importante. Que yo recuerde ya tenemos cuatro empresas de las más grandes del departamento que van a entrar con sus trabajadores en esta modalidad e invito a todos los demás a que también así lo hagan. Desde el municipio de Toacoa, en el departamento de Colón, con las imágenes de Mario Cruz, este es un informe de Oscar López.